A la bala y a la bala y a la bala Avísala a los rumberos Que aquí en Buenos Aires Se formó el rumbo rumbero Avísala a los rumberos Que aquí en Buenos Aires se formó el rumbo. Que aquí en Buenos Aires se formó el rumbón Que aquí en Buenos Aires se formó el rumbón